¿Sabes qué? Solo para estar seguros cosa que hiciste que terminó salvándote el culo más tarde. Cuatro estudiantes míos ganaron el primer premio por un proyecto que hicieron y todos obtuvimos un viaje gratis a Londres. Habíamos pasado el día haciendo turismo y estábamos exhaustos así que tomamos un helado y nos sentamos en un banco en un parque para relajarnos. Un par de minutos más tarde me doy cuenta de que una pareja pasa lentamente, mirándonos fijamente. Mis sentidos arácnidos se vuelven locos. No me gusta esta gente por alguna razón. Ella pasa y se sienta en el banco junto al nuestro y él se sienta en el banco frente al suyo. No están hablando, solo se miran el uno al otro. Y ahí es cuando la veo metiendo la mano en su bolsillo. Salto, agarro a mis alumnos y salgo corriendo del parque. Mis pobres alumnos están jodidamente confundidos y preguntándose qué carajo está mal conmigo, cuando de repente oímos gritos. Resulta que apuñalaron a una pareja que caminaba por el parque, tratando de robarles. Me asusta mucho saber que si no hubiera sacado a mis estudiantes de allí, nos habrían apuñalado y robado.